¿Te has dado cuenta de que el overlay de Steam funciona correctamente en el editor de Unreal, pero que a la hora de empaquetar y abrir vuestro juego no aparece? No te preocupes, que hoy te enseño a cómo solucionarlo. Lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta en donde tengamos empaquetado nuestro juego. Después nos vamos a la carpeta que será el mismo nombre que vuestro proyecto, básicamente abrimos, binaries, Windows 64, y lo que está haciendo Steam es básicamente buscar una ID. Esta ID no existe en esta carpeta, entonces tenemos que crearla. Clic derecho, nuevo, documento de texto, y lo vamos a llamar Steam barra baja app ID. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es escribir la ID que hayamos comprado en Steam, o la ID de prueba, que creo que casi todo el mundo usamos, 480. Esta es la gratuita, la que podemos usar con los amigos. Luego, si tenéis una vuestra comprada en Steam, pues ponéis la vuestra. Una vez hecho esto ya, le damos a guardar, y en mi caso voy a abrir lo que va siendo el juego, y como vais a ver ahora mismo, me va a iniciar el overlay aquí abajo a la derecha, porque antes no comenzaba. Así que nada, espero que os haya gustado este mini tutorial, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.